La cultura chiripa, una de las culturas más antiguas y milenarias de la región andina, se expandió en la ridera oriental del lago Titicaca hace más de 4.000 años. La existencia de estilas de piedra talladas en alto relieve, hacen de este lugar un yacimiento arqueológico evocador, donde parece escuchar las voces de sus viejos habitantes. Cerca del lago Titicaca se encuentran vestigios de la civilización andina más remota de Bolivia, donde aún su gente goza y vive de la pesca, la agricultura y su deliciosa gastronomía. Descubre los secretos que guarda la cultura chiripa. Su gente. Sus costumbres y tradiciones. Y el extraordinario paisaje que este lugar te ofrece. Vive una experiencia diferente. Visita la comunidad chiripa en la península de Taraco. Hacienda Santista. Y la verdad es que la comunidad y suelen enserar. Hacienda Santista. En fin. Hacienda Santista.